¿Qué tal amigos? Hoy los saludo desde Tlanchinol, Hidalgo. Estamos por aquí dando la vuelta. Un día muy asoleado hoy. Estamos aquí en Tlanchinol, vinimos a dar una vueltecita. Pensé que iba a estar frío, porque normalmente hace mucho frío por acá, por estos lugares. Por la sierra más que nada. Pero no, me tocó un clima totalmente soleado. Y con bastante calor amigos. Como les digo, hoy me encuentro en Tlanchinol, Hidalgo. Y desde aquí les mando un saludo a todos. Y vamos a ver que encontramos por acá. Tlanchinol, Hidalgo. 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 Gracias por ver el video.